Yo creo que este es un momento chuli, 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 chuli. Es un buen momento para que la gente haga una reflexión de agradecimiento anual. Sí, de verdad. Yo soy consciente de que todo el mundo tenemos nuestras historietas, todos tenemos nuestra mochila, todos tenemos las cosas malas que nos pasan, que si enfermedades, que si muertes, que si yo qué sé. La vida en general, lo que viene siendo. Pero también pasan muchas cosas buenas que hay que agradecer. Por supuesto. Entonces, pregunta indiscreta. ¿A qué o a qué cosas tienes que agradecer tú este año? Aparte de que yo esté en tu vida, claro. Aparte de que tú estás en mi vida, a este podcast, que me lo estoy pasando muy bien haciéndolo, a toda la productora, gente que hay aquí. ¿A quién o a quién? ¿A quién tengo que agradecer? Claro, ¿a quién o a qué? Pues mira, a mi familia. Eso siempre. Sí. A mis seres queridos, a mi oficina de trabajo, a la Nenu, a Rubén, que está aquí. Y mi Nenu, que es mi mano derecha, vamos, está siempre conmigo y hemos pasado un año. Y tiene los ojos súper verdes. Y tiene los ojos verdes y es preciosa. Sí. Y a Sergio, a todo el mundo que me da cariño todos los días, al Titi, a todo el mundo, de verdad. ¿Y? Y a mis padres, por supuesto. A mi madre y a mi Ana. Y a mi Ana, de verdad. No, te lo voy a decir en serio, te lo digo en serio. No te declares mucho que me ponga a llorar, ¿eh? Te lo digo súper en serio. Ya fuera de la coña, que estamos todos los días con la coña y yo me río mucho. Ha sido un descubrimiento este año para mí. El descubrimiento este año para mí. ¿Él? Te lo prometo. No puedo tener... Y se lo digo a mis amigos, digo, es que somos iguales. Digo, somos... Bueno, a ver, salvando las distancias de que yo quiero matar a gente y tú no. Pero que tenemos muchas cosas en común. Sí, eso es verdad. Eres buena persona, eres trabajadora, te ilusionas con las cosas. Ay, para, Chucho, que me has querido llorar. Te lo digo en serio. Y me encanta estar en el podcast contigo. Y creo que vamos a durar mucho tiempo. Y nos vamos a... A forrar. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. A ver, yo tengo que dar gracias también. A ver, yo es que luego la gente se cree que soy una asesina en serie, que sí. No, pero eres muy bueno. Pero luego soy súper sensible en la vida real y lloro todo el rato. Eso es verdad. Sí, todo el rato llorando antes de... Y todo el rato llorando soy súper sensible. Pero yo sí que estoy con... No, es que no puedo. No. Es que Ana pasa de la risa al llanto. Venga, dé una palabriga, cariño. Ay, que estás llorando de verdad. Es que no comenta la risa. No, que no. Ay, mi Ana, que estás emocionado. A ver si no has dicho... Si no has dicho ni una palabra, chacho. Ay, yo no puedo continuar. No puedo, no puedo. Venga, venga. Di una palabriga, hija. Suelta. Espérsate. Si esto es nuestro podcast, podemos hacerlo de la gana. Qué sencillo, mi Ana. Ay, qué tal. Ven, dame la mano. Ay, que es que yo cuando empiezo a llorar, no paro. Venga, vamos a llamar a nuestras madres. Venga, sí. Llama a tu a la tía. Llama a tu a la tía, que más capulla. ¿Dónde están? Los regalos de los últimos 30 años, hijo de puta. Acepto bizoops, ¿eh? Es que esto... Esto sí que no lo digo de broma. Ay, qué risa. Hija de puta. Ay. Voy a llamar a mi madre con el móvil de Ana. Toma, cógelos. Ah, yo lo cojo, vale. A ver si lo coge. A ver si se va a ver. Sí, dígame. Madre. Hola, dime. Madre, que te estamos llamando con el móvil de Ana. Ah. Desde el programa que estamos haciendo el Poco se habla. ¿Cómo? Que no lo iba a coger. Pero madre, que eres una celebrity, que no coges teléfono ajeno. Hola. Hola, Ana, buenos días. Yo os dejo hablar que Chusso tiene un mensaje muy importante para ti. Que lleva mucho tiempo ensayando, me ha dicho. Ah, vale, genial. Madre. Besito, Ana. Dime. Que muchas gracias por estar siempre a mi lado. Que te quiero muchísimo. Que eres la persona más importante de mi vida. Ay, hijo. Y que no podría tener una mejor madre que tú. Bueno, como cada hijo. Las madres siempre estamos para ayudar a lo posible. Hombre, por su... En todo lo posible. Que dice Ana que tienes que elegir entre Manolico o yo. No. Imposible. Sí, sí, sí. Mójate, mójate. No, no. Decía la bisabuela de Chusso. Decía, qué dedo te cortas que no te duela. Nos lo dijo Elena Furiase, ¿te acuerdas? No puedo, no puedo, no puedo. Porque te hemos salido los dos muy buenos, ¿a qué sigue? Sí, sí, sí. He tenido muchísima suerte, sí. Pobre mi madre. Toma. Estoy muy contenta. Oye, qué bonita. Lo mejor de mi vida. Lo mejor de mi vida. Tu vida va muy mal. No, dices tú. Por eso decís yo, si no me... No, estoy de broma, estoy de broma, madre. Que te quiero muchísimo. Igualmente. Que te quiero mucho. Dale un besico a papá, ¿vale? Que a papá también lo quiero mucho, aunque no lo haya llamado. Pero no tanto, por lo visto. Dice papá. Bueno, chicos. Venga, madre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Te quiero. Un beso. Ay, qué bonita. Qué bonita. Que es mi madre. ¡Guapa! ¡Que te como! ¡Que te como toda! Me hubiera encantado que hubiera elegido a Manolico. Oye, yo tengo un hermano. Te lo tengo que decir. 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 ¿Os parecéis? Sí, nos parecemos. Pero él tiene un... Él es la persona más noble que he conocido en mi vida. ¿Más que tú? Yo no sé si soy... A ver, yo me he conocido muy buena persona. Yo soy muy buena persona. Yo nunca he dejado un cadáver. Te lo juro. No sé por qué me lo dije mirándote. No, cadáver me refiero que yo creo que no lo he hecho nunca. O a lo mejor sí, sin darme cuenta. Daño a nadie lo que es de ir a por alguien en la vida. Esas cosas, yo no puedo con esas cosas. Como que ir a por alguien. Tenerle inquina a alguien y hacerle la vida imposible. Hay gente que es muy hija de puta, con perdón. Bueno, pues mi hermano es la persona... Juan, el de la empresa. Juan, el de la empresa. Juan y la Rizzo. Y la Rizzo mandando... Ruido, no. Y la Rizzo mandando flores preservadas. Que no, pero mi hermano es la persona más noble que yo conozco. Mi Manolico, Manolico, que te quiero. Y mi cuñada Amparichi también. Un palinchi, porque es un upalumpa. Amparichi, Amparichi. De Amparo, Amparichi. Me estás imaginando un minion. Sin faltar, porque mi madre es hobbit, ¿eh? A ver, vamos a llamar a la hobbit. Vamos a llamar a tu madre. Yo es que, a ver si me pongo a llorar, que soy una pesada. Pues si te pone a llorar, llora. El teléfono ahora entra el que llame. Está como mi padre. Que no lo encuentro. Mira qué le ha dicho. Mamá, estate atenta al teléfono que van a pasar cosas. Y no me ha contestado directamente. Es que mi madre es una hippie. Sí, es hippie tu madre. Mi madre es monohippie. ¿Y cómo describirías a tu madre, tú? Mi madre es genial. Yo la veo en redes sociales y es la bomba. Es una persona única. Qué bonita. De verdad, es única. Es una persona que piensa de una manera como muy diferente, que es pura energía, se ríe de todo. O sea, de todo es de todo. O sea, que se va riendo. O sea, mi sobrino, el sobrino del alto, cuando la conoció, le preguntó, ¿pero por qué te ríes todo el rato? Le decía, nadie está haciendo nada. Y ella se ríe de todo, todo el rato. Oye, pues eso es la energía con la que hay que ir, reírse de las cosas. Ella es genial, ella es genial. Y busco un novio para mi madre. ¿En serio? Busco un novio para mi madre. Busco padre. Busca un padre, lo vas a tener más difícil, porque a lo mejor cuando te conozcan van a decir, ¿dónde me estoy metiendo? Claro, lo puedo entender. Do you want my mother? Pero podemos hacer un pequeño apartado en poco se habla de... Sí, un casting. Buscamos novio para... Me va a regañar, pero me da igual. ¿Ana? Sí, Ana. Ella también es Ana. Claro, todas las generaciones Ana y todas las generaciones pi. Pi. ¿Ves cómo me quedo con las cosas? O sea, yo no sigo guiones, pero me voy quedando con el hilo de la conversación. Has dicho pie, no pi. He dicho pi. Ah, vale. El pie también me ha dado. Llamamos a Ana, intentamos llamarla. Mira, vamos a intentar otra vez. Si no nos coge... Pues vale. No. El teléfono ahora entre el que llama. Está malo. ¡Oh! Fail. Fail. Bueno, para que vean que lo hemos intentado. Bueno, llamamos a Dato. ¿Quieres llamar a otra persona? No te lo iba a decir por no meterme yo. Es que yo creo que el Dato está reunido, porque es una persona importante y poderosa. Sí. Yo creo que vais a llevar el mundo los dos juntos. Claro, por supuesto. Ya te lo he contado. Los dos juntos. Bueno, verás ahora que este no está. Te llamo en 30 segundos. Vale. No. No. No.